Hola, vamos a ver un ejemplo de la fase de búsqueda y ejecución. Se recomienda, antes de ver este video, tener leído el tema en la guía teórica. Muy bien, comencemos. Vamos a comenzar por algunas características generales que debemos recordar. La computadora tiene tres buses físicos. Estos buses son el bus de control, que permite enviar señales, por ejemplo, cuando desde CPU queremos indicar y queremos hacer una lectura sobre una celda de memoria principal, esa señal de lectura-escritura viaja por el bus de control. También tenemos un bus de datos que es bidireccional y que permite trasladar datos, como su nombre lo indica, pero también podría trasladar datos ya elaborados, es decir, información o bien instrucciones de programa. Finalmente tenemos el bus de direcciones. En este bus, como su nombre lo indica, se van a poder trasladar las direcciones, que pueden ser direcciones de memoria principal o de dispositivos de entrada-salida. Para este ejemplo que vamos a realizar, vamos a considerar que la longitud de la palabra siempre va a ser una longitud fija, va a ser de 16 bits, es decir, nuestras instrucciones van a ser de 16 bits y cada instrucción va a ocupar una celda de memoria. Entonces, continuemos. Vamos a ver en detalle la instrucción. Decíamos, la instrucción tiene 16 bits, por ejemplo, pero va a estar compuesta por dos partes o campos. Por un lado el código de operación y por otro lado la dirección del operando. En este ejemplo se va a considerar que el código de operación tiene la misma longitud que la dirección del operando, es decir, 8 bits para el código de operación y 8 bits para la dirección del operando. Con estos 8 bits nosotros podríamos tener 2 a la 8 combinaciones distintas, es decir, que podría tener 256 instrucciones diferentes variando su código de operación. El código de operación, recordamos, nos indica qué es lo que hay que hacer. En cuanto a direcciones de operando, podría tener también 256 posiciones de memoria en donde podría guardar ese operando o rescatar ese operando que voy a utilizar. Vamos a imaginar que a nosotros nos dan esta tira, que sería un fragmento de un programa. El programa lo deberíamos representar en binario a través de unos y ceros. Por facilidad está expresado en hexadecimal. Es decir, cada uno de estos símbolos, que pueden ir de 0 a F, representa parte de ese programa escrito mediante instrucciones del programa, pero dijimos que las instrucciones tienen en total 16 bits. Como estamos trabajando en hexadecimal y cada dígito de hexadecimal se puede expresar como 4 dígitos en binario, una instrucción entonces tomará 4 símbolos para poder ser representada. De forma tal, vamos a indicarlo acá, que nosotros deberíamos dividir este fragmento lógicamente en partes donde cada una de estas partes representaría una instrucción del programa. Cada 4 dígitos como hemos dicho. Entonces, tengo que imaginar que la primera instrucción que me dan en este fragmento es 96FE. La siguiente sería 9721. La siguiente otra vez 96FE. La siguiente 9722. La siguiente 9821. La siguiente 9723. Y finalmente, la última instrucción de este fragmento sería 97FF. 9722. Muy bien, entonces continuamos. Ya dijimos que tenemos instrucciones de 16 bits, que podríamos tener 256 instrucciones distintas, variando el código de operación, es decir, qué es lo que hay que hacer. Para este ejemplo, vamos a ver tan solo tres códigos posibles de operación, todos ellos escritos en base 16, y es por ello que aparece esta H indicando que están escritos en hexadecimal. El primer código de operación, 96, representa cargar algo que está en memoria al acumulador, LOAD. A veces lo escribimos simbólicamente con algunas letras de cómo sería en inglés esa instrucción. También podemos describirlo a la derecha, cargar el registro acumulador con el contenido de la posición de memoria M. ¿Cuál será la posición? La que se indique en la parte de dirección de operando. Otra instrucción posible es 97, también escrita en hexadecimal, que representa almacenar en la dirección de memoria M, la que esté indicada en la instrucción, es nuestro caso, el contenido del registro acumulador. Y finalmente, tengo AD, que representa el código 9B, y va a ser tomar lo que hay en el acumulador, sumarlo con una posición de memoria, y almacenarlo en el acumulador. De esta manera simbólica expresamos que representa cada uno de nuestros códigos de operación. En nuestros distintos ejemplos podría haber más cantidad de códigos. Tenemos dos maneras de trabajar con la memoria principal. Una forma sería de forma aislada o independiente, que significa que todas las direcciones disponibles las tengo disponibles para memoria principal, y todas ellas también las tendría disponibles entonces para el bloque de entrada y salida. Y por ejemplo, a través de una señal del bus de control, podría indicar si quiero acceder a memoria principal o si quiero acceder a entrada y salida. Nosotros vamos a usar para estos ejemplos un esquema mapeado de memoria. ¿Qué significa eso? Que algunas de las direcciones posibles de memoria van a ser usadas para memoria principal, pero otra parte de las direcciones disponibles van a ser usadas únicamente para el bloque de entrada y salida. Por ejemplo, en nuestro caso, FE es una dirección que está asociada al teclado, y FF es una dirección que está asociada al monitor. Va a ser el sistema operativo quien deba reconocer a quien le corresponde cada una de las direcciones, dado este mapa de direcciones, y también va a ser el sistema operativo, como decíamos, quien va a cargar el programa en memoria principal en una zona que esté disponible de la memoria que no sea usada por otro programa, y también va a tener una zona reservada para los datos que vamos a usar dentro de nuestro programa. Esto es transparente para el usuario, e incluso es transparente también para el programador. Nosotros no vemos cómo se hace el proceso, de eso se encarga el sistema operativo. Entonces, al hacer un clic en el ícono de un programa ejecutable, o al seleccionar el programa, va a ser el sistema operativo quien se encargue de cargar en memoria principal ese programa, y también va a ser quien se encargue de indicar en el contador de programa ese registro que nosotros teníamos dentro de CPU, cuál es la dirección donde va a quedar la primera instrucción del programa. Entonces, ahora miremos un poco cómo eran nuestros bloques. Tenemos tres bloques, el bloque de la CPU dibujado a la izquierda, en el centro dibujamos la memoria principal, y hacia la derecha tenemos el bloque de entrada y salida. Estos bloques están comunicados por tres buses, el bus de direcciones, que como contábamos antes, podemos enviar tanto direcciones de memoria principal, como direcciones de entrada y salida. El bus de control, que es el que trasladaba señales, normalmente impuestas por CPU, y esas señales también pueden llegar a memoria principal, o a entrada y salida. Y el bus de datos, que era bidireccional, y por él se podían mover datos, dijimos información o instrucciones. Si miramos un poco dentro de cada uno de los bloques, encontramos algunos registros básicos que conectan con esos buses, por ejemplo, el registro de direcciones de memoria, el registro buffer de memoria, o también en algunos libros llamado MDR, es decir, registro de datos de memoria. Tenemos acá en el bloque de memoria el RDM y el RIN, el registro de intercambio de memoria, el registro de direcciones de entrada y salida, y el registro de intercambio de direcciones. Además, dentro del CPU, anotamos mínimamente lo que vamos a necesitar para resolver el ejercicio. Tenemos una unidad aritmético-lógica, la ALU, con el dibujo que solemos hacer de un yorcito, a veces dibujado así, y a veces invertido en la guía. Con su registro acumulador a la salida, estamos pensando en una ALU de un solo registro, recordamos que podíamos tener ALU de dos registros, o tres registros. Tenemos el registro contador de programa, que lo nombramos antes, el registro de instrucción, que va a recibir la instrucción entera que está en memoria, que está asociado con la unidad de control, que es quien puede interpretar esas instrucciones decodificándolas. En memoria principal, vemos que tenemos un circuito que va a permitir seleccionar la celda indicada. Lo que tenemos acá en los costados no es contenido, sino que son posiciones de celdas. Por ejemplo, en la posición 1-9, tengo 9-6-FE. Entonces, va a llegar a este circuito, el número 1-9, y con ese número 1-9, va a habilitar la celda 1-9. Es decir, tengo un valor a la entrada, y muchas salidas posibles de ese circuito, donde todas las salidas están inactivas, es decir, están en cero, y una sola tiene un 1 en cada momento, que es la que está activa. Es decir, que lo que tengo acá es un decodificador. El decodificador va a permitir seleccionar una de las celdas. Algo parecido va a pasar en entradas-salidas, donde yo voy a tener el mismo circuito decodificador que me va a permitir habilitar esta celda o habilitar esta otra. Recordamos que el FE, dijimos que es para teclado, y el FF está destinado a monitor. Nosotros vamos a hacer el seguimiento completo de este programa. Nos podrían preguntar por una instrucción en particular, por ejemplo, la instrucción número 2, en la fase de ejecución, que contiene el MBR. Nosotros, en este ejemplo pequeño, vamos a hacer el seguimiento completo de nuestras instrucciones. Para eso, yo armé una pequeña tablita en la que anoté cada una de las instrucciones que tenemos en el programa y para cada una de ellas, en qué posición de memoria quedó almacenada. Si a nosotros nos dicen en el enunciado que la primera instrucción está almacenada en la posición 1-9, sabemos cuáles son las siguientes posiciones para poderlas numerar. Entonces, en la posición 1-9 de memoria, tengo la instrucción y tengo el código de operación representado acá como CO-96 y la dirección del operando, que era el otro campo de la instrucción, que es FE. Al lado voy a anotar qué significa esto de forma resumida, con simbolismos, interpretando el código de operación que me dieron y después anoté para la fase de búsqueda y la fase de ejecución distintos registros para poder ir almacenando acá en esta tabla cuál sería el estado. Pero recordemos, antes de hacer otra cosa, que en nuestra memoria principal, el sistema operativo ya tuvo que cargar el programa y el primer paso ahora será poner en el contador de programa la posición de la primera instrucción. Es decir, en el PC se va a almacenar la posición de la primera instrucción, que la primera instrucción está cargada en la posición 1-9 de memoria. Entonces vamos a escribir acá la posición de la primera instrucción. La primera instrucción está en la posición 1-9. El contador de programa entonces va a ir apuntando a cada una de las direcciones de memoria donde tengo que ir a buscar la instrucción de programa. Estamos en la fase de búsqueda, fecha. Este 1-9 es una dirección, entonces deberá viajar por el bus de direcciones. Para llegar al bus de direcciones se tiene que grabar en el registro de direcciones de memoria en el mar. O sea que desde el PC se copió en el mar el 1-9. S-1-9 viaja por el bus de direcciones, llega a memoria principal a través del RDM, entonces el decodificador habilita la celda 1-9 y encuentra que allí está el 96 FE. No sin antes que el bus de control envíe la señal que lo que quiero hacer es leer. Siempre en fase de búsqueda vamos a buscar una instrucción que está en memoria y vamos a leerla. Entonces el contenido de la posición 1-9, este 96 FE, se copia en el registro de intercambio de memoria. 96 FE. Ese 96 FE, como es una instrucción, viaja a través del bus de datos para llegar finalmente por el MBR al bloque de CPU. Luego esta instrucción queda disponible en el registro de instrucción. Entonces en el registro de instrucción habrá quedado almacenada la instrucción 96 FE. Antes de concluir la fase de búsqueda, el último paso será incrementar el contador de programa, o sea que este 1-9 se le suma 1 y pasa a apuntar a la posición 1A, quedando así apuntando directamente a la siguiente instrucción del programa. Siempre la fase de búsqueda repite los mismos pasos en la misma secuencia. Vamos nosotros entonces a completar nuestra tablita. Lo primero que se hizo es poner el 1-9 en el PC. Una vez que pusimos el 1-9 dentro del contador de programa y vamos repasando los pasos que veíamos antes, una vez que pusimos este 1-9, estuvo disponible para ser cargado en el mar. Entonces en el mar, en fase de búsqueda, vamos a poner ese 1-9. Ese 1-9 viajó por el bus de direcciones, llegó al RDM, el bus de control dijo que quería leer, se habilitó la celda, y el contenido de esa celda, que era 96 FE, viajó a través del RIM por el bus de datos y llegó al MBR, o sea que en el MBR tenemos finalmente el 96 FE. Me pregunta esta tabla qué queda en el registro acumulador. El registro acumulador es el que está asociado a la ALU. Cuando nosotros aún no escribimos nada en un registro, queda lo que haya escrito un programa anterior, es decir, no podemos saber qué hay, y es por ello que vamos a decidir dejar este recuadro en blanco. No conocemos el valor previo. El último paso de la fase de búsqueda era incrementar el contador de programa, es decir, que en la fase de ejecución, el contador de programa ya valdrá 1A. Arranca entonces la fase de ejecución y el primer paso de la fase de ejecución va a ser interpretar la instrucción, decodificarla. Para eso, vamos a ver en el registro de instrucción que quedó el 96 FE. FE era el campo de dirección y el 96 es el código de operación. Eso es lo que tengo que interpretar, qué significaba el 96. Por si no nos acordamos, yo acá abajo les puse qué significa cada una de las instrucciones, que esto va a venir dado también por el enunciado, que nos den. Entonces, 96 significa buscar algo en memoria para llevarlo hasta el acumulador. ¿Cómo sé qué posición de memoria es la que viene indicada por la instrucción? Es decir, tengo que buscar algo en la posición FE y eso que encontré en la posición FE lo tengo que llevar hasta el registro acumulador. Ahora bien, tengo que recordar que ese FE no era una posición de memoria, en realidad de memoria principal, sino que es una dirección de entrada y salida asociada al teclado. Es decir, a mí me van a decir en el enunciado cuáles son los datos que voy a ingresar para que todos nos pueda dar el mismo resultado el procesamiento que estamos por hacer. Vamos a suponer como primer dato que se ingresara el número 2. Vamos a buscar otro color para anotar el número 2. Y entonces, el usuario ahí en ese momento por teclado ingresa el número 2. Ese 2 de teclado se va a cargar en el registro FE. Para poder encontrar ese 2 en fase de ejecución, tengo que buscarlo por el bus de direcciones. O sea, que en el bus de direcciones voy a poner el FE. Para que por el bus de direcciones llegue el FE, tengo que tomarlo del registro de instrucción y almacenarlo en el registro de direcciones de memoria. O sea, que en el mar queda FE. Ese FE viaja por el bus de direcciones. Y por el bus de control voy a decir nuevamente que quiero leer qué fue lo que ingresó el usuario. Voy a leer ese 2. Ese 2, entonces, va a quedar disponible en el READ y va a viajar por el bus de datos. Ahora, en el bus de datos va a haber un 2. Y ese 2 va a llegar al MBR. ¿Cuál era la idea del código de operación del 9-6? La intención del código de operación era buscar algo que está en la posición de memoria FE, que correspondía a entrada y salida, y almacenarlo en el acumulador. O sea, que por los buses internos que hay dentro del CPU, este 2 va a quedar finalmente dentro del acumulador. O sea, que en el acumulador me queda el número 2. Entonces, podríamos completar nuestra tablita para la fase de ejecución. Dijimos, primero la unidad de control interpretó esta instrucción, el 9-6-FE. Recordamos una vez más que el 9-6-FE era buscar algo en una posición de memoria, en este caso entrada y salida, y llevarlo al acumulador. Entonces, vamos a anotar esto mismo. Y vamos a anotar en el acumulador que nos estaría quedando lo que había en memoria, en la posición de memoria FE que corresponde al teclado. Luego, miramos nuestro diagrama y vamos a poder ver que en este diagrama teníamos en el mar FE. Entonces, lo vamos a anotar en el mar, en ejecución tenemos FE. Luego, ese FE se movió por el bus de direcciones, llegó a entrada-salida, en este caso, encontró que había un 2 en teclado, ese 2 viajó por el bus de datos y llegó al MBR, o sea que en el MBR tenemos un 2. Y finalmente sabemos que hay en el acumulador. En el acumulador hay también un 2. Vamos a borrar entonces todo lo que escribimos de fondo y nos vamos preparando para la siguiente instrucción. Para comenzar con la siguiente instrucción, lo primero que tengo que tener en cuenta es qué fue lo que quedó en el PC. El último paso de la fase de búsqueda era incrementar el control de programa y el contador de programa quedó en 1A. O sea que en este momento, en el contador de programa, tengo un 1A y a partir de allí arranca la fase de búsqueda. Vamos a escribir entonces eso que nos había quedado en el contador de programa. Vamos a escribir el 1A. Ese 1A va a viajar por el bus de direcciones, entonces se va a copiar en el mar, va a llegar a memoria principal, se va a habilitar la celda 1A, el bus de control va a decir que quiero leer y el contenido de esa celda, 9721, va a viajar por el bus de datos. Finalmente, eso se va a copiar en el MBR y va a quedar disponible en el registro de instrucción. Último paso de la fase de búsqueda, se incrementa el contador de programa, es decir, que el contador de programa que tenía 1A va a pasar a tener 1B. Entonces, tenemos la posibilidad de ir completando nuestra tablita. ¿Qué fue lo que ocurrió? En el mar quedó 1A. En el MBR quedó 9721, que es el contenido de memoria, esa instrucción. En el acumulador hay lo mismo que había antes. ¿Y qué había antes en el acumulador? Si miramos antes en fase de ejecución en el acumulador, había un 2. O sea que el acumulador sigue teniendo lo mismo. Último paso, la fase de búsqueda, se incrementó el contador de programa, así que ahora el contador de programa tiene 1B. Arranca ahora la fase de ejecución y para la fase de ejecución, primero la unidad de control va a interpretar el código de la operación que es 97. Busco el 97 acá. Y el 97 significa que voy a almacenar en la posición de memoria el contenido del registro acumulador. El registro acumulador tenía un 2. Y eso lo voy a guardar en memoria. ¿En qué posición de memoria? En la que dice la instrucción. Y la instrucción dice 2.1. Lo vamos a escribir. Entonces en memoria en la posición 2.1 voy a almacenar el contenido del acumulador que en nuestro caso el contenido del acumulador es 2. Entonces allí les copié que el acumulador quedó con 2 y que el PC quedó con 1B. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a llevar ese número 2 hasta la posición de memoria 2.1. Para lograr esto la posición de memoria 2.1 la tengo que escribir en el mar. Entonces en el mar voy a poner la posición de memoria 2.1. Ese 2.1 viaja por el bus de direcciones se copia en el RDM se habilita la celda 2.1 y en este caso el bus de control va a decir que lo que quiero es escribir. ¿Qué quiero escribir allí? Sí, el contenido que voy a enviar por el bus de datos. ¿Y qué tiene que viajar por el bus de datos? Tiene que viajar el número 2. Para que eso suceda este 2 que está en el acumulador se copió en el MBR. Vamos a ver entonces cómo quedaría nuestra tablita. Entonces, en fase de ejecución en el mar puse el 2.1 en el MBR viajó el 2 en el acumulador sigue quedando el 2 que había antes porque no lo modificamos. Estamos listos para arrancar con la etapa número 3 con nuestra tercera instrucción que esa tercera instrucción va a estar en 1B que es lo que nos quedó en el contador del programa. O sea que ahora vamos a arrancar entonces con la instrucción que está en 1B. Comienza la fase de búsqueda y como siempre lo primero que hacemos es copiar lo que queda en el contador del programa en el mar. Entonces, en el mar pongo 1B. Ese 1B viaja por el bus de direcciones, llega a memoria principal, se habilita la celda 1B, el bus de control dice en este caso que quiero leer siempre en fase de búsqueda leo, tomo el contenido que es 96FE y ese contenido ese 96FE viaja entonces por el bus de datos y llega al MBR. Eso que es el contenido de la instrucción se copia en el registro de instrucción 96FE disponible para que lo pueda después interpretar la unidad de control. Antes de finalizar la fase de búsqueda se incrementa el contador del programa. Si prestamos atención 96FE era la misma instrucción que habíamos procesado en un principio y resultaba ser ir a buscar un dato que se ingresaba por teclado. Así que ahora voy a ingresar otro dato por teclado. Pensemos que se ingresa el número 3. Antes vamos a completar nuestra tablita. Estábamos en la posición 1B yendo a buscar qué es lo que había así que escribimos el 1B en el mar. En la fase de búsqueda en el MBR trajimos el 96FE. El acumulador aunque no lo dejé escrito acá siempre que no lo modifico queda lo que había antes y sabemos que era lo que había antes. Antes había un 2 y ahora arranca la fase de ejecución. En la fase de ejecución ya el contador de programa está incrementado porque eso fue el último paso de la fase de búsqueda. Vamos a interpretar qué hace el 96FE y de hecho va a hacer lo mismo que hacía antes. Va a ir a buscar qué es lo que hay en FE y lo va a traer hasta el acumulador. Vamos a ver cómo lo hacemos. Primero borramos todo lo que nos quedó prescrito recordando que tenía el contador de programa la posición 1C que estaba apuntando a eso. Entonces en la fase de ejecución lo que vamos a hacer es ir a buscar qué es lo que hay en FE por eso este FE se copia en el mar del mar lo hacemos más rápido porque ya lo habíamos visto. Se copia en el bus de direcciones del bus de direcciones llega al registro habilita FE y el usuario por teclado puso un 3. Este 3 viaja por el bus de datos y llega al MBR. Finalmente se graba en el acumulador y recordemos que cada vez que grabamos algo el valor que hubiese antes se pierde. Así que ahora en el acumulador quedó un 3 vamos a completar rápidamente entonces nuestra tabla que pusimos en el mar en el mar pusimos FE que pusimos en el MBR el 3 que trajimos que quedó en el acumulador quedó un 3 y que tendrá el contador de programa para ir a buscar la siguiente instrucción tiene el 1C vamos a ir entonces a cómo sería la fase de búsqueda de la siguiente instrucción entonces dijimos que el PC tenía 1C ese 1C lo copió en el mar del mar al bus de direcciones del bus de direcciones llego a memoria principal habilito 1C encuentro el contenido el bus de control dijo leer y acá tengo el 9722 eso viaja por el bus de datos porque es una instrucción llega al MBR y del MBR se copia el registro de instrucción finalmente el último paso de la fase de búsqueda es incrementar el contador de programa que ya va a quedar apuntando a la dirección siguiente 1D vamos a completarlo entonces en nuestra tablita completamos entonces nuestra tablita en el mar quedó 1C vamos viendo lo que hay debajo en el MBR quedó 9722 y en el acumulador quedó un 3 que era lo último que nos quedó en la fase de ejecución de la instrucción anterior para arrancar la fase de ejecución último paso de la fase de búsqueda fue incrementar el contador de programa quedó apuntando a 1D y vamos a ver ahora el código 97 lo buscamos abajo el 97 es tomar lo que hay en el acumulador y ponerlo en memoria entonces en el acumulador quedó ese 3 ese 3 que tiene el acumulador lo voy a llevar a memoria a la posición 22 entonces en memoria en la posición 22 vamos a almacenar lo que hay en el acumulador lo escribimos así en forma simplificada entonces en el acumulador había un 3 y ese 3 lo quiero llevar hasta la posición 22 la posición va a viajar por el bus de direcciones vamos a cambiar el color o sea que ahora por el bus de direcciones va a viajar ese 22 antes se va a tener que escribir en el mar o sea que esto viene al mar del mar al bus de direcciones llega a memoria principal el bus de control dice ahora que quiero escribir sobre la celda 22 entonces en la celda 22 que es esta que está acá voy a grabar ese 3 que está en el acumulador para escribir ese número 3 necesito llevarlo por el bus de datos para eso se escribió el 3 en el MBR o sea que el 3 se escribe en el MBR viaja por el bus de datos como el bus de control dijo escribir ese 3 que estaba en el ring se ingresa en la posición 22 llenemos entonces la tablita en el mar pusimos el 22 en el MBR un 3 y el registro acumulador sigue quedando con un 3 estamos listos para continuar en el PC ahora hay 1D y lo que vamos a hacer es la fase de búsqueda de la instrucción 1D ese 1D que tiene el PC lo copió en el mar del mar al bus de direcciones llega a memoria principal se habilita la celda 1D ahora estamos acá 9821 como siempre el bus de control en fase de búsqueda dice leer el contenido se copia en el ring del ring viaja por el bus de datos desde el bus de datos se copia en el MBR del MBR se copia el registro de instrucción último paso de la fase de búsqueda se incrementa el contador del programa llenamos entonces la tablita en el mar 1D en el MBR 9821 en el acumulador sigue habiendo lo que había antes y no lo escribí un 3 el PC ya queda incrementado como último paso a la fase de búsqueda apuntando al 1E arranca la fase de ejecución y tengo que interpretar el código 98 el código 98 es sumar a lo que hay en el acumulador le voy a sumar lo que está en una posición de memoria entonces lo vamos a anotar acá a lo que hay en el acumulador le voy a sumar lo que hay en una posición de memoria que posición es la que viene en la instrucción y que viene en la instrucción 2-1 entonces a lo que hay en el acumulador le voy a sumar lo que hay en la posición de memoria 2-1 que quedó en la posición de memoria 2-1 miremos al principio ingresé un dato el 3 perdón el 2 era el primero ese 2 se grabó en la posición 2-1 o sea que en 2-1 tengo que ir a buscar el número 2 vamos a poner la M en minúsculas y nos queda todo igual comenzamos entonces la fase de ejecución dijimos que vamos a ir a la posición 2-1 a buscar el contenido para eso ese 2-1 lo tengo que copiar en el mar del mar va a viajar por el bus de direcciones va a llegar a memoria principal el 2-1 en 2-1 va a encontrar el 2 este 2 ya estaba grabado desde antes para eso vamos a decir que queremos leer y vamos a trasladar ese 2 por el bus de datos y finalmente va a llegar al MBR desde el MBR este 2 que tengo ahora va a llegar a la ALU en donde se va a hacer la suma con lo que ya tenía en el acumulador que era un 3 2 más 3 me da 5 y ese es el resultado que me está quedando en el acumulador vamos a llenarlo entonces en nuestra tablita que hay en el mar y en el mar grave el 2-1 que hay en el MBR el 2 que traje que quedó en el acumulador quedó un 5 finalizamos la fase de ejecución y vamos entonces a iniciar la fase de búsqueda con lo que quedó en el PC que es 1-E vamos a ir entonces a la instrucción 1-E yo mientras voy a borrar lo que está prescrito entonces tenemos en el PC el 1-E lo grabamos en el mar del mar al bus de direcciones llego a memoria principal el bus de control dice leer habilita la celda 1-E y encuentro ahí 9-7-2-3 ese 9-7-2-3 es una instrucción viaja por el bus de datos llega al MBR del MBR se graba en el registro de instrucción y con esto último paso de la fase de búsqueda se incrementa el contador de programa vamos inmediatamente a completarlo en nuestra tablita entonces en el mar quedó 1-E en el MBR 9-7-2-3 en el acumulador sigue habiendo lo que había antes pero que había antes había un 5 último paso de la fase de búsqueda se incrementó el contador de programa y estamos listos para empezar con la ejecución de la instrucción para ejecutar para ejecutar vamos a interpretar que es el código 9-7 venimos acá abajo 9-7 es lo que hay en el acumulador que ahora es un 5 grabarlo en una posición de memoria la posición de memoria es la que dice la instrucción o sea que vamos a poner en memoria en la posición 2-3 el contenido del acumulador que dijimos que era un 5 vamos a ver cómo logramos hacer eso ahora que lo interpretamos vamos a borrar lo que había antes entonces o vamos a escribirlo con otro color si no a ver ahí está en la posición 2-3 esa posición la tengo que enviar por el bus de direcciones así que se va a copiar acá 2-3 va a viajar por el bus de direcciones y voy a decir que lo que quiero hacer es escribir quiero grabar ese dato quiero escribir entonces en la posición 2-3 que es la que tengo acá voy a escribir lo que había en el acumulador que era un 5 ese 5 se graba en el MBR viaja por el bus de datos llega al RIN lo que había antes siempre se pierde y finalmente en el 2-3 queda grabado el 5 vamos a completar entonces cómo quedaría nuestra tabla en el MAR pusimos el 2-3 en el MBR pusimos el 5 y el acumulador sigue quedando con lo que estaba que era un 5 y así llegamos a nuestra última instrucción del programa pero vamos a continuar con los pasos que veníamos haciendo y vamos a retomar de lo que quedó en el contador de programa que era 1-F borramos lo anterior y retomamos de ahí entonces arranca la fase de búsqueda de la instrucción que está en 1-F y ya nos tenemos que ir acostumbrando a estos pasos llego a memoria principal con 1-F el bus de control dice que quiero leer leo lo que hay en 1-F y me encuentro en este segmento de programa 9-7-F-F ese 9-7-F-F como es instrucción viaja por el bus de datos para llegar al bloque de CPU a través del MBR desde allí se copia en el registro de instrucción y el último paso de la fase de búsqueda es incrementar al contador de programa que apuntaría lo que haya en la 2-0 puede que lo que haya en la 2-0 sea otra instrucción con la que continúe este programa o una instrucción de fin de programa por ejemplo terminamos la fase de búsqueda entonces podemos ir completando en nuestra tablita como queda en el MBR pusimos 1-F en el MBR 9-7-F-F el acumulador sigue quedando con lo que estaba si no lo modifiqué y se incrementó el contador de programa y ahora apunta a la 2-0 estamos listos para empezar la fase de ejecución vamos a interpretar el código de operación que es el 9-7 buscamos en el enunciado que decía y dice que lo que está en el acumulador lo tengo que llevar a memoria entonces este 5 que está en el acumulador lo voy a llevar a memoria a una posición que es la que diga la instrucción y que dice la instrucción la instrucción dice que la posición será FF o sea que en memoria la posición FF voy a llevar lo que está en el acumulador ahora bien si presto atención FF no es una posición de memoria principal sino que el FF se corresponde a una posición de entrada salida FF es el monitor o sea que yo quiero dejar disponible en este registro asociado al monitor el valor que quiero que se vea por pantalla o sea que lo que voy a hacer en este caso es tomar lo que hay en el acumulador que dijimos que en el acumulador había un 5 vamos a ver si podemos cambiar el color ahí estamos en el acumulador había un 5 ese 5 lo quiero llevar hasta la posición del monitor que la posición del monitor es el FF ese FF viaja entonces por el bus de direcciones llega a entrada a salida se habilita el registro asociado con el monitor y este 5 va a viajar por el bus de datos el bus de control en este caso va a decir que quiero escribir en ese registro el valor 5 que es el que viene por el bus de datos y ese 5 se graba en FF de esta manera volvemos a nuestra tabla en el mar tuve que poner FF en el MBR viajó el 5 en el acumulador sigue quedando lo mismo lo mismo que antes sigue quedando el 5 de esta manera lo que ve el usuario por pantalla es el 5 es decir que este programa ingresa dos datos a través del teclado que es la dirección FE con esos datos los va grabando en memoria hasta que después lo suma sobre el acumulador 2 más 3 queda 5 y ese 5 que también lo deja grabado en memoria termina viajando hasta el registro asociado con el monitor para poderlo mostrar por pantalla de esta manera entonces concluimos con nuestro ejemplo como habrán visto la fase de búsqueda siempre tiene los mismos pasos en la misma secuencia el último paso en la fase de búsqueda es incrementar el contador de programa y luego se da inicio a la fase ejecución interpretando el código de operación y actuando en efecto según lo que diga ese código espero que con este vídeo hayan podido repasar los pasos de la fase de búsqueda y la fase de ejecución y la fase de búsqueda